El martes 3 de julio, pilotos del transporte Marquensita solicitaron a la familia de Mario Jusú Escobar un recorrido a sus oficinas y a la terminal de buses para rendirle un homenaje póstumo previo a su cristiana sepultura. Darles su gran despedida y su último adiós. ¡Viva Mario de nuestros recuerdos para siempre! Gracias a todos los que nos acompañaron, yo les bendía familia, reciban la fortaleza del Señor que eres. Se me tienen los caminos, se empieza a revelar el duende más joven piso. De esta manera, fue como pilotos le dieron el último adiós a Mario Jusú Escobar, quien fue asesinado el recién pasado lunes 2 del presente mes en el departamento de Quetzaltenango, producto de una supuesta extorsión, donde también participaron pilotos de diferentes transportes y personas que laboran por el sector. Es un dolor bastante grande en el corazón de la familia Escobar López. Realmente no podemos expresar, porque nos sentimos demasiado tristes por la pérdida de un ser tan querido en la familia y máxime por la forma en que dejó de existir en este mundo, por la falta de conciencia de estas personas que no tienen corazón. Su forma de ser cariñoso, amable, era muy cariñoso. También nos llena de tristeza y también alegría al saber tanto compañerismo que él tuvo, la amistad que él mantuvo siempre en su trabajo. personas que reconocieron a Mario Jusú como un buen trabajador, como una persona honesta, sincera, humilde y muy trabajadora. Nos sentimos muy agradecidos y orgullosos quizá de esta asociación de transportistas, choferes y ayudantes que el día de hoy han traído el cuerpo acá para brindarle este homenaje a Mario Jusú. Que le pongan más atención o que más seguridad, solicitamos más seguridad en el transporte, en el camino quizá para evitar estos asesinatos de transportistas porque no solo es aquí sino a nivel nacional en donde cada día se ven estos lamentables hechos. Entonces que las autoridades pues ya busquen un plan de trabajo. El cuerpo sin vía de Mario Escobar fue trasladado a la sede de la Marquencita para posteriormente darle el último recorrido hacia la terminal de buses donde su familia agradece a todas las personas que fueron partícipes del homenaje póstumo. Es un sentimiento muy grande que sentimos como familiares debido a esa delincuencia que hoy impera en nuestro país que para nosotros es muy lamentable y como familiares de él lo sentimos en grande. Y ojalá que hasta aquí quede esto, que no sigan demás compañeros falleciendo de la empresa porque se supone que si uno sale es porque uno tiene necesidad de un trabajo. Y triste y lamentablemente a él le pasó esta situación. Desde niño siempre fue su anhelo trabajar en camioneta. Trabajó en una institución, una empresa, pero siempre decía tío yo algún día voy a ser trabajador pero quiero ser de Marquencita, siempre de Marquencita tenía en mente. No me quedan palabras para agradecerle a esas personas lindas del saber que en Guatemala, que en San Marcos, que en Esquipulas Palo Gordo también hay gente de corazón. Saber que en varios lugares del país hay gente que todavía se pone la mano en la conciencia cuando mira a un ser querido o a un conocido o a un vecino partir. Todavía hay gente buena en Guatemala, triste y lamentablemente también hay gente mala pero que de Dios, del poder superior, de un Dios divino, de un Dios que hará justicia en manos de él queda todo. Según testigos, el ataque armado fue producto de una extorsión donde unas personas que no han sido identificadas, quienes se conducían a bordo de una motocicleta obligaron al piloto a detener el vehículo y abrieron fuego en contra de la unidad hiriendo de gravedad a Mario Escobar quien fue trasladado por una autopatrulla hacia el Hospital Regional de Occidente donde murió antes de su ingreso. Reporta Alejandro Orozco ¡Suscríbete al canal!